Compañeros, hoy quiero espectacularidad Vamoooos Cuanto espectacular que quieres A ver Willy como se te queda el cuerpo, super espectacular Mira, atento No, 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 para, 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 para Ya, 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 ya Nooo, no, 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 no Que fresquito vamos, vale, escucha, escucha Vamos a empezar a lo bestia Es decir, voy a coger el avión gordo Y al edificio más alto, esta vez lo voy a conseguir Gordo, gordo, como de gordo Vamoooos Willy Y en primera persona, si te fijas No te caben ni las piernas aquí, eh Uy, porque las tengo muy gordas, las piernas, vamos ¿Dónde estás? Vale, Luz, unos escoltas Eres el escoltor El escoltor, sí Vamos ¿Dónde está el avión tocho? Uuuu Ya para derecha, pero... ¡Oh, dos ayunetas! Venga, 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 venga Vamos, dos ay Gracias Uy, pero además en plan perfecto puesto, ¿no? Esto estaban alineados los planetas Oye, ¿está por ahí...? ¿Alguien parado? Vale, vale, vale... ¡Efran! 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 Vale, luego le hacemos una visita De momento, al edificio más alto Uy, pero a mí este no me gusta Tengo el peor a la violeta de todos ¿A quién tientes otra, Luzu? ¿Eh? ¡Vamooo! ¡Vamooo! Esto es como un desfile, eh Tarará, tará, tatá, tatá, tatá ¡Vamos, ahí! Tarará, tatá, tatá, tatá Ok, al edificio más alto Uy, se me ven las piernecillas por aquí, con las chanclas A ver dónde están A ver, primera persona... ¡Uh! 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 Yo nunca he puesto eso en primera persona A ver, a ver, a ver ¡Uhh! Y con los zapatos mega elegantes, ¿eh? ¡Pero qué guay, ¿no? Vale, vale, vale ¿Sabéis que es la primera persona? ¿A qué brújula miraríais? Porque es que está esto lleno, macho No, hay que mirar, mira Esta es la de la altura ¡Guay, que verdad! Y luego esa es la de la velocidad ¡Altitud! El resto, el resto porque Ha tenido una inspiración el diseñador No, es la hora de todos los países de sus hijas ¿Dónde estáis? No os veo, no os veo Detrás tuyo Detrás tuyo No vamos a estar Vale, vale, doy la vuelta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Frenamos! ¡Tiri, tiriri! Yo voy a ir dando la vuelta Para darle un poco de emoción a esto ¿Ya me habéis adelantado? Sí Sí Vamos allá Vale, vale, o veo, veo, veo Aterrizo aquí, ¿no? El primero soy yo ¡Vamos, Willy! ¡Está moviendo! Aquí, ¿dónde la grúa? No, no, no En el más alto En el más alto Voy a hacer la técnica Que me llaman el técniquero ¡Arcestral, ¿no? Vale Te has pasado de velocidad, ¿no? ¡Guau! Sí, 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 sí No, me he pasado, me he pasado, me he pasado Vale, vale, vale ¿Puedo seguir? No, me he pasado, me he pasado Os dejo a vosotros a ti ¿Lo has conseguido? No, no, no Vale, el que está a mi izquierda ¿Eh? Luzo, ¿no? Voy Te dejo pista, te dejo pista Te dejo una pista, ¿eh? Vale, vea, Willy, abajo ¡Madre mía! ¡Qué espectacular! ¡Lida! Vale ¡Uuuh! ¡Horror! ¡Perfecto! ¡Los dos! Vale, vale Parece ser que todo Baja a recogernos No, pero que coge este no puedo ¿Cómo que no? Nunca digas que no puedes hacer algo, Vegetta No, 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 tranquilo, no, no Vale Tranquilo, que lo voy a dejar en lo alto Solo queda una oportunidad Imagino que este puede ser el avión indicado Y el piloto adecuado Vale Luego desde arriba saltas en mi coche Vale, creo que me estoy pasando un poquito de velocidad Sí, un poquito me he pasado ¡Vale! ¡Media vuelta! ¡Valee! ¡Vamos! ¡Desistimos! ¡Voy a volar! ¡Hola! ¡Bueno! Ok, pues ha habido un pequeño fallo ¿Dónde estáis? A ver, que te recojo Es que voy en calzoncillos ¡Uy, mira, que bien! Ni he hecho aposta ¡Luzu! ¡Pah! Estoy aquí Venga, monta Vale, vamos a... Voy a pinta, ¿tienes? No, 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 pero porque soy un bombero De incógnito Hay policía de incógnito y bombero de incógnito Yo voy de incógnito ¡Oh, Willy! Madre mía, como se nota que se saca el carné, eh Antes eso no lo hacía Vale, buena, saludos ¡Vamos, vamos! Vale, vale, vale Vamos a una tienda todos juntos ¡Willy, sube! Monta Sí, intento, sí, intento ¡Monta, Rex! Vale, 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 vale Mira, cañonazo tan pegado Sí, sí, sí ¡Hala, venga, búsqueda para todos! Vale, ok A la primera tienda que veamos Mira, allá a la izquierda Veo una Vale, perfecto Entonces El mecanismo va a ser el siguiente Yo salgo Cubro Luzu se queda a los mandos Pero esta es la de siempre, ¿no? Y Willy atraca ¡No, no, no, no! Esto está súper pensado Está todo en nuestra cabeza ¿El qué atraco? ¿La tienda? ¿Pero dónde va Luzu? Está detrás Detrás, detrás, detrás Hay un callejón por ahí Callejón Un callejón no hubiese quedado mega épico, eh Sí, sí, sí Lo que pasa es que Luzu ahí no lo ha visto No ha estado atento Vale, vale, cubro ¡Yo cubro! Luzu a los volantes Y Willy atraca Vale, vamos Atraca a Luzu, atraca a Luzu Atraca a Luzu Vale, pues Willy el volante Que es conductor ahora Yo limpio el poche mientras ¡Tututurr! ¡Vale, dame la pasta, mamá! ¡Yo cubro! ¡A que se nota mucho el cubri! Vale, 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 vale ¡Dale el cubri, mamá! ¡Los tengo, los tengo, los tengo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Estoy entro, estoy entro, estoy entro! ¡Estoy en el coche! ¡Acelero! ¡Venga, dame la pasta! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Luzu! ¡Vamos, Luzu! ¡Venga, me cago de la leche! ¡Cuidado, Willy! ¡Que me estás tocando el culo ahí! ¡Vale, vamos! ¡Me estás acelerando el culo, Willy! ¡Ya tenemos la pasta! Y tú... ¡No vas a vivir para contar esto! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube rápido! ¡Luego con la pasta! ¡Ahí tenemos a uno! ¡Cuidado, eh! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué haces, Luzu? ¡Vámonos! ¡Vamos, Willy! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡El conductor! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale! ¡Me encargo, me encargo! ¡Cubro! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! ¡Vamooos! ¡Todo muerto! ¡Vamos, de prensa! ¡Uy, chabón! ¡Como me he metido más atrás por el túnel! ¡Estoy teniendo la tía, eh! ¡En plan película! ¡Cuidado, cuidado, conche! ¡Muy buena, Willy! ¡Por ahí, por encima! ¡No, por ahí, no, por ahí, no! ¡Que son callejones y los canales! ¡Los canales! ¡Los canales! ¡Los canales! De canals. ¿De televisión? Vale, deprisa. Ok, vamos a la base militar. ¿Te puedes suscribir al mío si quieres? ¡No, no, no, no! ¡Dale! ¡Vamos, si quieres, al de… ¡Al pier! ¡Al pier, Willy! ¿Al pier o a dónde? Tú me digas. ¡Yo soy aquí el conductor! ¡Al pier, el conductor! ¡Al pier! ¡Vamos! Tengo que practicar un poco más antes de que montemos… ¡Y los saltos de canal! ¡No, es que no está acostumbrado a este vehículo! ¡Vale, izquierda! ¡Cómo salte mi defensa, Vegetta, eh! ¡Eh! ¡Pues para para! ¡Bueno, pero! ¡Iquierda, izquierda! ¿Qué haces tú, pringao? ¡Iquierda, izquierda! ¡Fuera! ¡Me cago en la leche! ¡Iquierda ya en esta! ¡No, como tú veas, eh! ¡No te conoces las calles! ¡No, no, no! ¡La siguiente! ¡Vale, vale, vale! ¡El coche da un pelín tocado, me da, ¿no? ¡Sí, sí! ¡A dónde va! ¡Está de buena! ¡Sí, sí, sí! ¡Está yendo bien! ¡Está yendo bien! ¡Genial! Voy en primera persona… ¡Uh! ¡Que te has liado! ¡Te has liado! ¡No, no, no! ¡Por aquí entrará! ¡Al pier, al pier, al pier! ¡Aquí esto no es la vida real! ¡Aquí puedes ir en dirección contraria! ¡Pero nos estamos saltando! ¡Nos estamos saltando el pier ya! ¡Aquí vamos al pier! ¡Pese que íbamos a la base militar! ¡Al pier, al pier! ¡Fuera poco! Vale, en el pier despistamos y de pier cojo la moto y con la Sánchez… ¡La moto de agua! ¡Uh! ¡No había caído, pero podría ser! ¡Derecha! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Hasta ahora está siendo el atraco perfilado! ¡Vale, Willy! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Vale! ¡Subimos aquí arriba! ¡Que aquí no llega la policía, eh! ¡Y saltamos a las motos! ¡Y saltamos a las motos! ¡Vamos! ¡Bajamos, bajamos! ¡Niños, niños! ¡Vamos! Voy en primera persona ¡Uff! ¿Y a dónde queréis ir? ¡A la moto de agua! ¡A la izquierda! ¡Saltad por el barranco de la izquierda! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Por mi zona favorita! ¡Deprisa! ¡Uy, a ver! ¡Esto es mega peliculero, eh! ¡Chaval! ¡Tengo un pulito super pelito ahí, eh! ¡Mira, mira! ¡Ahí lo de peliculero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! ¡Y ahora por aquí a la izquierda! ¡Vamos! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no hay agua! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡La arena es mi amiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wooo! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! He visto mi sangre en la arena ¡Es un guap, es un guap! ¡Es un guap! ¡Es un guap! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va! ¡A ver! ¡Que me hago, que me hago! ¡Que me he quedado aquí pillao! ¡Ay, Dios míito! ¡Ay, Dios mío, Willy! ¡Vamos! ¡Estoy en la moto! ¡Uy, tiene un dibujito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Hacia dónde vamos? ¡Derecha, derecha! ¡A la base, a la base! ¡Vamos! ¡Primero abajo, entre los palos! ¡Uf! ¡Madre mío, chobol! ¡Cuidado que la primera persona no es buena para esto! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Uf! ¡La poni, la poni a la izquierda! ¡Da igual, da igual! ¡Nosotros seguimos! ¡Tenemos las cosas claras! ¡Maldita popo! ¡Clara, clara, clarinete! ¡Me toca! ¡Vamos a ver si conseguimos atropellar a alguien! ¡Oh! O podemos hacer un... Incluso ahora podríamos hacer atraco de... 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 de lancha ¡Uuuu! ¿A la patrullera? ¿O atraco...? ¡Sí, sí, sí! Patrullera aquí a la derecha ¡Vale, vale, vale! ¡Entramos, entramos, entramos! ¡Vale! ¡A ver, yo oscuro, yo oscuro disparando! ¡Uuuu! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Puedo bucear, puedo bucear! ¡Voy hacia ellos! ¡Uf! ¡La he liado, la he liado! ¡Yo no puedo aquí, eh! ¡Ayudita, ayudita, ayudita! ¡Cubrid, cubrid! ¡A ver! ¡Subo, subo, subo! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Qué pasa, Willy? ¡Bueno, qué bonito es el fondo marino, ¿no? ¡Muy bonito, muy bonito! ¡Vamos! ¡Mátale, mátale, mátale, Vegetta! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vale! ¡Luzu, para, 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 para! ¡Tengo la lancha! ¡Madre mía! ¡Subo, subo, subo! ¡Madre mía, Dios! ¡Esperarme, esperarme, ¡esperarme! ¡Vamooo! ¡Vale, vale, vale! ¡Por Luzu, por Luzu, por Luzu! ¡Atrás! ¡Cuidado, Luzu, que hay un policía! ¡Sube de prisa! ¡Me están disparando! ¡Cubro, cubro, 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 cubro! ¡Muerto! ¡Quiero subir, pero no sube! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Los tenemos, los tenemos! ¡Cuadrado con el triángulo! ¿Cuántos has jugado al GTA? ¡Uy! ¡Cuadrado sube y se monta! ¡Vamoooos! ¡Vale, vale! ¡Estoy aquí entre vuestros cuerpos! ¡Ay! ¡No puedo salir! ¡Yo estoy aquí y no sé qué hago en realidad! ¡Digo, venga! ¡Vamooo! 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 ¡Ahora ha saltado el cuerpo por la morda! ¡Vale, ya amo los cuerpos! No puedo! ¡Vale, vale! Ahora estoy con los cuerpos! Por aquí, a ver... ¿Ves ahí un muñeco haciendo sentadillas? ¡Si, si, si! ¡Vamooo! ¡Sentadillas! ¡Vamooo! 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 Te veo desde aquí un poco malo. Ya se te curará, no pasa nada. ¡Yo cubro, yo cubro, yo cubro! ¡Oh, chaval! ¡Helicóptero a la derecha! ¡NOR! ¡NOR! haz algo uf 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Hazlo de desaparecer! ¡En plan película! ¡En plan película! ¿No tienes lanzagranadas o algo? ¡No, no, no! Tengo mejor ¡Puntería! ¡Vale! ¡Que suba! ¡Luzu tiene! ¡Luzu tiene lanzagranadas! ¡No! Yo no tengo ¡No! Bro, tiene, no tiene ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 Estamos en dirección a la base, ¿verdad? Que no querría perderme ¡Sí! ¡Dirección a la base! ¡Vegeta! Vas a caer seguro Y yo atracaría estas tiendas de aquí, ¿eh? ¿Qué tiendas? ¡Uh, sí! ¿Y luego de vuelta al barco? De vuelta al barco ¡Madre mía! Vale, 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 espera Nos acercamos, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo Está siendo... La vez que más tiempo llevamos sin morir Haciendo cosas espectaculares Tu chaval vas a pillar ya ¡Vamos! ¡Fuera el helicóptero! Ella me embarca, aparca, ¿sabes? O sea, que tranquilo ¡Vamos! ¡Me tira, me tira! ¡Vamos! 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 ¡Ay! Tranquilo, que llevo chancas! En otro genial... A ver... trabajo ¡Vamos allá! Vale, vale, vale Cuidado a la policía detrás, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me disparan! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Me van a matar, chicos, chicos! ¡Que ahora no estoy cubriendo, ¿eh? ¡Oh, me ha matado! Vale, vale, vale Ya que déjame, ya que déjame Entra, la jeta Atrago tienda, atrago tienda ¡Corre, es barca, parca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, caballero! ¡Deme el liderito! ¡No hay tiempo! ¡No, Willy, Willy, no, Willy! ¡Que no, que te iba señora! ¡Oh, da igual, da igual! ¡Tiene un hijo! ¡No ha sido robado, robado, robado! ¡Estaba poniendo los cuernos! ¡No ha pasado nada! ¡Mira, papá! ¡Es barca, parca! Vale, 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 vale ¡Madre mía! ¡Es que oscuro fuera, tío! Vale, estoy saliendo, estoy saliendo Vale, Willy Está complicado, eh Sal tú primero, que me da la risa Estoy cubriéndose aquí fuera, tío ¡Vamos! ¡Estamos, estamos yendo a... ¡A la lancha, a la lancha! ¡Dos agentes de policía! ¡Vamos, parca, parca! ¡Vamos, parca, parca! ¡Con base! ¡Vamos, parca, parca! ¡Vamos, parca, parca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La marca tiene que tomar la lancha! ¡Tú, qué andas! ¡Vamos! ¡Es otra parte de barca, parca! ¡Sube, sube! ¡En marcha, en marcha! ¡Vámonos! ¡Barca en marcha! ¡Cuidado! ¡Vale, besito! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Willy es el más cómodo! ¡Uy, chaval! ¡Otro trabajos! ¡Factorio de barca, parca! ¡Vale, va! ¡Vamos a meternos por debajo del mollet! ¡A ver, que hay otra! ¡A ver, aquí no la estoy jugando, eh! ¡Estoy a jugar ya! ¡Vale, vale! ¡Esto es avaricia ya! ¡Vale, la avaricia rompió el saco! ¡Vamos, recto, recto! ¡Por ahí entramos! ¡Entramos, vamos! ¡Entramos, entramos! ¡No, no! ¡Entramos! ¡Vamos! ¡Si hoy es todo espectacular! ¡Vamos, mira, weee! ¡Eh! ¡No, eh! ¡Paquito, eh! ¡Chocolatero! ¡Tarito! ¡Tarito, tarito! ¡Tarito, tarito! ¿Qué es esto? ¡Como, por culito! ¡Como, por culito! ¡Vale! ¡Aquí! ¿Dónde está la base militar? ¡Uy, chaval! ¡Casi se desmoguando! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pues, entonces! ¡Vamos! ¡Se ha lanzado, tío! ¡A ver, esperadme! ¡Esperadme! ¡Que hay poli aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Estamos mirando! ¡Miramos! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Matan! 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 ¡Marca, marca! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ya! ¡Sube! ¡Ya, vámonos! ¡Entra, entra, entra! ¡Lo intento, lo intento! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, que corales! ¡Aquí ahí, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Había coraletas! ¡Vale! ¡Y ahora! ¿Dónde está la base? ¡Recto, recto! ¡A la derecha! ¡Recto, recto! ¡Recto! ¡Por debajo, aquel puente! ¡No, no, no! ¡Recto, recto, recto! ¡Pasma! ¡Pasma! ¡Uuuh! ¡Mucho más recto! ¡Cuidado, Luzu! ¡Que te vas a caer, eh! ¡Pasmaaa! ¡Fuera! ¡Chaval! ¡Qué película nos está quedando hoy! ¡Se puede decirse! ¡Mira, Willy! ¡Está vomitando el pobre! ¡Está bien, Willy! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy haciendo abdominales! ¡Lo veo! ¡Vamos! ¡Qué bien, chaval! ¡Vas a salir tocachas cuando salgas de la lancha! ¿Sabes? ¡Vas a salir como el BIM Diesel! ¡Vale! ¡Llegamos por aquí! ¡Pasado el... ¡Pasado el...! ¡Uuuh! ¡Qué espuma había ahí atrás, ¿verdad? ¡Hemos pasado por el mar de nata! ¡Echo, chaval! ¡El mar de nata! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Luzu! Yo sigo aquí encargándome de la... ¡Si, si! ¡Pero te estoy viendo que de un momento a otro vas a caer! ¡Si, si! ¡Está muy... ¡Muy al límite, eh! ¡Jajaja! ¡Tienes un pie y medio fuera! ¡Está controlado, tío! ¡Vale! ¡A ver! ¡Todo recto! ¡Vale, vale! ¡Lo veo! ¡Saltamos por el puente, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Vale, Luzu! ¡Cuidado, atento, que llegamos... ...al fondo firme! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos, vamos a perder la agüita! ¡No, vamos! ¡Vale, no vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Visadme de estas cosas! ¡Entra, entra, entra! ¡Que viada, que viada! ¡Muero, muero, muero, muero! ¡No, no, no! ¡Cubrimos, cubrimos! ¡Que no ha sido para el trabajo de Barca Parca! ¡Cubrimos! ¡No! ¡Me he muerto de los arbustos! ¡Estoy descansando, tranquilos! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos a todos los agentes aquí! ¡Me he muerto yo también, Vegetta! ¡Que trabajo has hecho tan pésimo! ¡No, no! ¡Queríais por aquí! ¡Queríais por aquí! ¡Estoy cubriendo, estoy cubriendo! ¡Todavía sigo vivo, eh! ¡Mientras quede uno con vida! ¡La misión sigue! ¡Sigue adelante! ¡La misión! ¡Cubridme, ayudadme! ¡Venimos por aquí, venimos por aquí! ¡Venimos por el camino, eh! ¡No hay que perder las estrellas! ¡Vale, vale, vale! ¡Sí, claro! ¡No hay policía aquí, mira! ¡Vale, cuidado! ¡Se están acercando! ¡Uy! ¡Han dado que hay gente ahí, eh! ¡Vale, ese es el plan, ese es el plan! ¡Vale, vale! ¡Vegetta, me subo al coche! ¡Te recojo! ¡Deprisa, deprisa, 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 deprisa! ¡Pues, sube, sube, sube! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Uy, chaval! ¡Qué emoción! ¡Vámonos! ¿Qué es tu nombre aquí? ¡Franza ha ido! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Va igual! ¡Mientras mantengamos la... ¡La estrella junta! ¡Venid a por aquí! ¡Vale, vale! ¡Entre los arrepustos! ¡Me escondo, me escondo, me escondo! ¡Pues cómo se esconde, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vámonos! ¡A ver, que me matan, chupes, matan! ¡Me están reventando aquí, eh! ¡Vale, perfecto! ¡Vale, vale! ¡Huerto todos los tíos por recogerte! ¡Estoy ya! ¡Limpia un territorio si te vamos a recoger! ¡Pero qué quieres! ¡Pero qué quieres! ¡Tienes que barren un poco! ¡Coge algo, coge algo! ¡Vejera, ¿qué haces? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que el agua está fresca! ¡Ay, deprisa! ¡Estrellas estrellas! ¡Me cago en todo, tío! ¡Mata a estos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Coche, coche, coche, coche! ¡Mantengo las estrellas, eh! ¡La mantengo! ¡Son cuatro, son cuatro! ¡Vamos, atrás, 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 atrás! ¡A ver, cogete, chicos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Sube, sube, sube! ¡Deprisa, Luzu, 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 Luzu! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! El conductor está aquí ¡Vale! Por ahí creo que atravieso, eh! ¡A ver! ¿Pero para qué, para qué, para qué? ¡Para subir a lo alto! ¡Vamos a subir a la autopista! ¡Sí, volvemos! ¡No, por ahí no, por ahí no! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Sí, sí, fui, fui! ¡Confía, confía, confía! ¡Confíamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Joder! ¡Llegamos, llegamos! ¡Hazte caso, hazte caso, hazte caso! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡Remad, remad! ¡Vamooos! ¡Afuera! ¡Ja, ja! ¡Varcazar que ha fallado otra vez! ¡Ja! ¡Vamos, ya! ¡Remamos, remamos! ¡Me negaba a creerlo, pero sí! ¡Uy, madre mía! ¡Vale, vale, vale! ¡Mantenemos las... ¡Qué fango, qué fango, macho! ¡Tenemos las cuatro estrellas! ¡Las conservamos, las conservamos! ¡Uh, no, no, no! ¡Arriba, arriba los helicópteros! ¡Se me han quedado las chancas metidas! ¡El fango es lo peor, tío! ¡Claro, claro! ¡Por eso... ¡Fango, mango! ¡Vale, de brisa! ¡Tío, el fango es lo peor! ¡Qué asco! ¡Por ahí, en vez de por la hierba! ¡Eh, porque el fango es lo mejor! ¡Hace que tus piernas se pongan duras! ¡Vale, llevo chancas! ¡Mucha peña, mucha peña por aquí! ¡Nada, nada! ¡Conservamos, conservamos la calma! ¡Conservamos la calma! ¡Ganada! ¡Uh! 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 ¡Vale, vale! ¡Tengo vehículo, tengo vehículo! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¡En la casa del conde! ¡Vamos, aquí! ¡Ostras! ¡Ya no hay vehículo! ¡Tu tío, me ha matado a alguien! ¡Me he quemado, me he quemado! ¡Vale! ¡Vale, da igual! ¡Conservamos estrellas! ¡Conservamos estrellas! ¿Quién las tiene? ¡Ya las tengo yo! ¡No me han matado! ¡Tengo un coche! ¡Vamos! ¡Uy, estoy arriba ya! ¡Perfecto! ¡Yo estoy subiendo, estoy subiendo con el coche! ¡Luzu! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, voy, voy, voy! ¡Uy, voy, voy! ¡Que pase! ¡Hola! ¡Te has tirado! ¡Luzu, deprisa! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Está esto muy caliente! ¡Vamos! ¡Luzu, con las conservas, las conservas! ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh! ¡Aguanta, Ivo! ¡No! ¡Oh! ¡Vale! ¡Motan el coche! ¡Oh! ¡Esta es una misión para Barca Parca! ¡Sube, Willy! ¡A ver, vamos! ¡Willy, sube de qué? ¡Estoy buscando un coche! ¡Oh! ¡Sube la luz para las cuatro estrellas! ¡Las tenemos que conservar! ¡A ver! ¡Voy para abajo a recogeros! ¡No, no! ¡No bajes! ¡Estoy subiendo! ¡A ver! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Rápido! ¡Vale, vale, vale! ¡Me ves, me ves, me ves! ¡Cuidadito! ¡Las tengo casi! ¡Estoy cerquita! ¡Estoy dentro, estoy dentro! ¡Vámonos! ¡Cuatro estrellas! ¡Willy! ¡No, no! ¡Ira al agua! ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Y este coche? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Willy, Willy! ¿Dónde está el Willy? ¡Aquí! ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy el caminante! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Los dos estrellas! ¡Luzu! ¡Luzu! ¿Qué? ¿Aquí me ha pasado algo? ¡Vamos a ver, Luzu! ¡Se ha robado las dos! ¡Se ha robado las dos! ¡Luzu! ¡Luzu! ¡A ver! ¡Cámpate en algún momento! ¿O cómo ha sido esto? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Adiós a todo mi gozo! ¡Los dos estrellas! ¡Me he subido a tu coche! ¡Y ya está! ¡Me he echado ya cuatro estrellas, Luzu! ¡Bueno! ¡¿Qué haces?! ¡A ver, Luzu por favor! ¡A ver, Luzu! ¡A la base militar! ¡¡A la base militar! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Si tenemos dos, tenemos dos! ¡Tampoco le pidan a peras a los moos! O sea, si tú has visto que cuando me han matado, he subido contigo y hasta ahí, hasta ahí puedo contar ¡No sé! Ahí he visto laguna, luego veré el vídeo Te has notificado Si, si, si Puede ser, puede ser, Luzu Puede ser, compañero En cualquier caso, fallo tuyo, eh No sabes mantener una buena... No, no, si el que más la ha mantenido he sido yo Que conste, pero bueno, no pasa nada Ahora nos ponemos con cuatro en un segundo En cuanto entremos Estoy listo para esto, eh Encima vamos a entrar a la primera A la primera, además que Luzu Mira, este coche se parece mucho al que tú quieres, Luzu, ¿no? Si, 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 si Perfecto, ahí puede meter la tabla A los niños Meter la tabla, bueno A los niños, a Sofía Y a Morcilla, vamos A Morcilla, allá vamos a nosotros ¡Vamos! Gira, gira, gira Uy, ya no lo veo mucho, eh Se dan un poco las curvas Si vemos que no se consiga la primera Vamos por el otro sitio Esa no es la mentalidad, Luzu Esa no es la mentalidad, se consigue la primera y punto ¡Se consigue! ¡Claro, claro! ¡Vamos, vamos! ¡Se consigue! ¡Camino al éxito, camino al éxito, camino al éxito! ¡No, no! ¡Sí, sí, 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 sí! Madre mía, madre mía ¡Mino camino al éxito! ¡Ditlike! ¡Vamos, bajamos! ¡Vamos a la derecha y por mi sitio, tío! Por su sitio, esperate, a ver Ya verás cómo se consigue esto a la primera Mucho camino al éxito, pero aquí he visto un poquito de fracaso, eh Igual te tienes que hacer la segunda parte Camino al casi éxito, ¿sabes? mismo pero no contigo y hay tres factores que afectan al producto sabes vamos vamos a dar un sitio que yo me sé para poder entrar a la base militar atentos atentos sí 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 se sabe el sitio se sabe el sitio que ahora no nada 2 ahora 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 lo veo lo veo lo veo vamos hay que subir más hay que ir por esta cresta por esta loma sabes esto es para cogerlo con ángulo no sí sí subiendo macho sí 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 igual quiere escalar y toda la montaña entera ya verás atento 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 se va por la izquierda por la derecha ya verás ya verás ya verás ya verás vale camino de éxito a la cancha de baloncesto hay veces hay que dar un paso atrás para dos dos hacia adelante o sea que poco habéis confiado en mí pero ahora por favor rectificad tanques no tanques no a pegaros déjame a la derecha la derecha aquí en este a la derecha aquí recto enfrente enfrente ahí ahí o que se capa uno no tanca y estado de uno que vendía que vendía que vendía que vendía correa de acorde caballero caballero se ha ido se ha ido este hombre se ha ido este hombre no tú me vas a reventar vegeta recuérdame como un héroe no yo ya lo hago